Bueno, vamos a realizar un hombrecito de jengibre. En realidad la mazana es de jengibre, pero lo vamos a decorar todo como si fuera un hombrecito de jengibre. Vas a necesitar una cookie y obviamente el cortante de hombrecito. Con este mismo cortante vas a cortar la cookie y después lo que vas a hacer es recortar la pasta. Lo que vamos a utilizar es pasta americana de cor en diferentes colores. Ya vas a ir viendo cuáles vamos a utilizar, pero todos son de la misma pasta, siempre pasta americana de cor, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a necesitar? Primero un poquito de pasta marrón. Le vas a dar elasticidad, súper importante que le des elasticidad a la pasta. Y la vas a estirar con un palo de amasar. Fíjate que no estoy utilizando fécula, la pasta americana tiene esa particularidad de que no necesita casi que le pongas fécula. A menos que sea un día muy húmedo, pero si no, no le pongas nada. La vas a estirar aproximadamente unos 2 milímetros de espesor, ¿sí? Que no te quede ni muy gruesa ni muy fina, ¿sí? Y vas a cortar tu hombrecito de jengibre. Con fuerza. Vas a retirar todo el excedente. Ahí estamos. Y vas a sacar. Si te queda como a mí, que te quedó como una rebarba, lo que vas a hacer es alisarla con la yema del dedo. O si no, te puedes ayudar también con una estequita. Y acomodas todo, todo el bordecito. Una vez que ya tenés tu hombrecito recortado en pasta, vas a agarrar un pincelito ICMC. También puede ser un poquito de gel de brillo o un poquito de agua. Lo que tengas. Y vas a humedecer la superficie de tu cookie. Simplemente un poquito, porque lo que queremos es que la pasta se adhiera. Pero con que se humedezca un poquito, ya está. ¿Sí? Y ahora sí, vas a agarrar la pasta. Y vas a colocarla sobre tu cookie. Ahí estamos. Te ayudas un poquito con los dedos para acomodarlo. Si te has un fratacho a mano, podés pasarle por encima un fratachito para que te quede todo más bonito. Ahora, la vamos a dejar a un costadito. Y lo que vamos a hacer es utilizar pasta americana blanca. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar el cortante de tu hombrecito de jengibre, pero solo vamos a cortar la cabeza. Ni siquiera nos hace falta la cabeza entera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a recortar todo el excedente y vamos a hacer como un chorreado. Te podés ayudar de un bisturí. Y vamos a hacer unas curvas. Ahí estamos. De nuevo hay que quitar las rebarbas. Te podés ayudar con el bisturí, con el dedo o con la esteca. Como quieras. Ahí estamos. Y ahora sí, vas a pasar el dedito por esta zona para emprolijar. Ahí estamos. Vas a levantarlo y vas a traerlo a tu cookie. Lo vas a poner en la parte de arriba de tu cookie. Tiene que coincidir justo con la parte de la cabecita que ya habíamos puesto. Vas a utilizar un poquito de CMC para adherir las pastas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los ojitos de nuestro hombrecito de jengibre. Con la punta de atrás del pincel te podés ayudar. Fijate en el centro y vas a hacer ahí y por ahí. Y ahí tenés marcados los dos ojitos. Y los vamos a rellenar con una bolita negra. Y también tenés que marcar la boquita. Voy a utilizar una estequita de media caña. Y ya la voy a poner acá súper cerquita de los ojitos. Y ahí ya tenés la boquita y los ojitos marcados. Vamos a rellenarlos. Para los ojitos vas a usar un pedacito de pasta americana color negro. Recordá que la pasta americana viene de colores. Y que los colores como el negro, el rojo, el azul oscuro, te conviene siempre comprarlos ya listos. Vas a hacer una bolita sin grietas. La vas a cortar al medio. Ahí está, para obtener dos partes iguales. Acá tenés tus dos partecitas iguales. Y ahora vas a hacer otra bolita con cada uno de esos pedacitos. Y vas a poner un poquito de CMC en la zona de los ojitos. Y vas a pinchar. Y vas a poner un ojito por aquí. Y el otro ojito por acá. Y ahí tenemos los ojitos de nuestro ombrecito de jengibre. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Tenemos que hacerle el chorreadito de las manitos y de los piecitos. Para eso vas a utilizar un eyector. Tiene que ser de plástico porque lo vamos a meter unos 10 segundos al microondas. Ya volví con mi eyector del microondas. Lo que vas a hacer es expulsar tu pasta. Fíjate qué fácil que sale. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Cuidado que en este momento está calentita. Vas a poner CMC apenitas un poquito por aquí. Muy poquito, no te pases. Otro poquito por aquí. De la forma en que vos querés pegar tus partecitas. Y las vamos a pegar, a adherir. A ver. Por aquí. Un poquito. Haciendo curvas. Es importante eso, que hagas las curvitas. Ahí está. Ahí nos quedó puesto uno. Ahora del otro lado. Ahora vas a necesitar un pedacito de pasta americana en color verde. Y lo que vas a hacer es estirarla. Tiene que estar bastante finita también, no hace falta que esté muy gruesita. Y lo que vas a hacer es cortar unas hojitas de muérdago. Como es muy grande mi hoja de muérdago, para un hombrecito tan pequeñito, lo que yo voy a hacer es cortar la puntita de la hoja de muérdago nada más. Pero bueno, vos podés utilizar el cortante que tengas. No te estreses con eso. Sacas las partecitas de dentro del cortante. Yo voy a necesitar tres, porque le voy a hacer como un aplique en la cabecita. Ahí estamos. Esto lo dejamos a un lado. Y lo que voy a hacer ahora es apretarlas un poquito. Y las voy a poner por aquí abajo. En esta zona de acá. Que está más amplia. Ahí estamos. Mis hojitas de muérdago. Las voy a apretar así de acá abajo para que sean más finitas. Ahí queda una. Y voy a aplicar. Ahora la otra. Y apoyo por aquí. Y ahora quiero una más. Ahí estamos. Que se cierren un poquito. Y la apoyo por acá. Te ayudas con una esteca. Y las acomodás. Y esto no va a quedar así. ¿Qué le vamos a poner encima? Unas bolitas de pasta roja. Te vuelvo a repetir lo mismo. Pasta de decor tiene toda una línea de pastas que vienen coloreadas. Como ese verde, por ejemplo. Y el rojo también. Y es uno de los colores más difíciles de hacer. Así que te recomiendo que lo compres hecho. Aparte este rojo es súper lindo. ¿Qué le vas a hacer? Muchas bolitas. Bueno, muchas no. En realidad voy a hacer dos o tres nada más. Hago una bolita. La dejo a un costadito. Otra bolita sin grietas. La dejo a un costadito. Y otra bolita sin grietas por aquí. Y la dejo a un costadito. Y ahora vas a poner CMC en la parte de arriba. De la unión de tus muérdagos. Voy a aplastar un poquito. Así puedo poner las bolitas ahí en el medio. Y voy a poner más. Una. Por aquí hay otra. Y acá tenemos la última. Ahí estamos. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Ponerle algunas sprinkles a nuestra cabecita. Con el eyector te vas a hacer dos tiritas. Una roja y una verde. Y lo que vas a hacer es cortar. Como si fueran los sprinkles. Unos bastoncitos largos. Los que vos quieras. La cantidad que necesites para poner en la parte de arriba. Del chorreado de tu hombrecito de jengibre. Ahí creo que ya estaríamos. Vas a ir poniendo CMC. En donde quieras. Siempre muy poquito. Recordá que CMC menos es más. Y con el bisturito vas a ir ayudando y las vas a ir aplicando. El siguiente paso es hacer tres bolitas iguales. Yo voy a poner dos verdes y una roja. Vos podés elegir el color que a vos más te guste. Sin grietas siempre. Porque van a ser los botoncitos de nuestro hombre de jengibre. ¿Viste? Que siempre llevan botoncitos. Y quedan súper tiernos. Ahí estamos. Y además de los botoncitos también lo que vas a hacer es un moñito con un molde de silicona. Vas a agarrar pasta americana. En este caso yo elegí color roja. La vas a poner en tu moldecito de silicona. Que no sobre nada por fuera, por favor. Del molde. Saca todo el excedente. Vas quitando el excedente. De a poquito. Ahí está. Y acá sacamos nuestro moñito. Pero para hacerlo más elegante lo que vamos a utilizar es un poquito de glitter comestible. En este caso tengo rojo. Y lo que vamos a hacer es ponerle CMC a nuestro moñito. Muy poquito. Pero hay que bañarlo en CMC, digamos. Cubrirlo en CMC. Y lo vas a poner adentro del glitter. Vas a poner CMC. En el cuellito de tu hombrecito. Ahí está. Y ahora con un bisturí. Te vas a ayudar a levantarlo. Una vez que tenés tu moñito cubierto en glitter. Lo que vas a hacer es ayudarte. Con una esteca, el bisturí. Lo que estés utilizando. Y lo vamos a llevar sobre nuestro hombrecito. Ahí estamos. Vas a presionar un poquito. Así quedas pegadito. Y con un pincelito. Lo vamos a poner acá arriba. Vamos a quitar el excedente de brillitos. El glitter tiende a ser medio invasivo. Así que tenés cuidado cuando lo pongas. Y que no se te manche todo de glitter. Ahora nos faltan nuestros botoncitos. Un último detalle que le vamos a poner es un poquito de colorante en polvo. Polvo rosa. Ahí te lo muestro. Si se llega a ver. ¿Para qué lo vamos a usar? Para hacer los cachetitos de nuestro hombrecito. También vamos a utilizar un poquito de colorante color marrón. Con un pincel un poquito más grande. Siempre descarga tu pincel. Es súper importante. Vamos a hacerle un poquito de contorno a nuestro hombrecito. Y lo último que le vamos a poner es un poquito de colorante blanco. Vas a agarrar con un escarbadiente la puntita de tu escarbadiente. Lo agarrás bastante. Y vas a hacerle un brillito en el ojo por aquí arriba. Y por aquí ya tenemos terminado. Nuestro bello hombrecito de jengibre. Mira lo que es. Es demasiado bonito. Me encanta.